Bueno, la verdad es que desde hace tiempo la deriva de la derecha en este país, del Partido Popular y de algunos jueces conservadores, es francamente preocupante. Me parece que es un salto cualitativo que lo único que viene a decir y que viene a determinar es el carácter radicalmente antidemocrático de lo que está pasando. Por eso lo que esperamos es que a lo largo de esta mañana la decisión de ese tribunal constitucional, caducado en buena parte de sus miembros, no vaya. Por este camino. ¿Corre riesgo en la separación de poderes? Es que de alguna manera sería la intromisión del Poder Judicial con algunos miembros caducados en el Poder Legislativo. Gracias. Gracias. Gracias.